Hay quien, aparte del bicho Coranovid-19, se está muriendo porque no recibió las medicinas que tenía que recibir. Te ha tocado ver morir amigos tuyos de cerca. ¿Hace cuánto? ¿Hace unos días? Hace unos días falleció un joven de 17 años. ¿Diezas? 17 años estudiaba la prepa, con un futuro por delante. Y pues no llegó el medicamento, no llegó en el tiempo que se requería. Tardaron casi tres semanas y cada vez que iban les decían vengan la próxima semana porque no hay el medicamento. Se acercan a nosotros, lo conseguimos. No nos preguntes a qué precio se consiguieron esos medicamentos porque carísimos. Ahorita, como está en desabasto, las personas que tienen los medicamentos se aprovechan. Se los consigue, se les da, empiezan a ponerle la quimio el lunes al joven. Estuvo toda la semana con quimioterapia y el sábado fallece. Este, tuvo una recaída, este, por lo mismo, por la falta de, del tratamiento. ¿Cuánta gente ha muerto, imagínate, por la falta de estos medicamentos? Mucha. A nivel nacional, yo estoy en un grupo de papás y asociaciones a nivel nacional y cada día escuchas de que falleció tal niño y el papá no consiguió el medicamento. O los papás desesperados, ahorita, este, varios, en varios estados se van a empezar a manifestar. Ahorita en México están en el palacio queriendo entrar, hablar con el presidente, de que los hijos no pueden esperar, los niños no pueden esperar, el cáncer no puede esperar. Entonces, no puede esperar a que termine la pandemia para que les puedan surtir los medicamentos. Es algo que también se nos ha olvidado. O sea, hay pandemia. De por sí el gobierno federal dijo que no, ese rol, todos los medicamentos para la gente con cáncer. Entonces, viene la pandemia. Se complican las cosas para todos. Hay gente que están operados de la cadera y no pueden seguir su tratamiento. Hay gente que se tenían que operar del corazón y no se pueden operar del corazón. Hasta que no, dice, que pase la pandemia, o sea, más o menos organizado. Y ya puede salir y haya más control. O sea, no está siendo fácil, pero para unos es de vida o muerte y se nos olvidan. Nosotros no nos morimos. Nosotros tenemos que tener paciencia y aguantarnos. Pero hay gente que se muere si no le llega su apoyo. Sí. Los niños de Fundación Aitana, afortunadamente, no han dejado de tener los medicamentos. Més con mes nos ha estado apoyando un hotel que ya tenemos con ellos ya casi dos años. ¿Qué hotel es este? La cadena Riu. Riu. Riu tiene... A decirle que esté apoyando a ustedes, ¿eh? De veras. Sí, mes con mes nos da para los medicamentos. Por eso los niños aquí en el estado no han tenido esa problemática y se les ha estado dando. Hasta cuando ellos tienen que llegan a Mérida y no tienen el medicamento, nosotros se los damos para que se los apliquen en Mérida. Pero que el niño no atrase su tratamiento para que no pase lo que ahorita pasó con este joven. ¿Qué labor la de ustedes? ¿Cuántos trabajan aquí en Aitana o cuántas instituciones están al pendiente de la gente con cáncer? Que no se nos olvide que aparte de la pandemia hay gente que tiene otros problemas, ¿no? Claro que sí, pues ahorita nosotros somos 10 en la fundación, que nos andamos moviendo por todo, para que estos niños no dejen de tener sus medicamentos, sus estudios, porque como lo vuelvo a repetir, el cáncer no puede esperar. Los niños siguen teniendo sus tratamientos, se les sigue, pero sí se nos ha hecho muy, muy difícil la recaudación. Nosotros casi la mayoría de las cosas lo hacíamos con eventos, trabajábamos en ventas, todo, que ahorita no se puede. No se puede y pues los gastos se siguen generando, siguen llegando niños con cáncer. Todavía la semana pasada se inscribieron cuatro. Entonces, y ahorita nos han estado llegando jóvenes que están en el Seguro Social, aquí en la 510, que no tienen el medicamento. Que no lo tienen. No, no hay medicamento. Hablábamos de que hay 10 personas en Haitana y todo eso. ¿Sabes qué he visto? Poca solidaridad de la gente. Habrá gente que se juntan 5 o 6 para los uniformes de la gente de la Cruz Roja. Otros 4, 5, 10 en Haitana y todo. Pero ¿cuánta gente hay que podría ser voluntaria de una o de otra manera, estar apoyando a estas asociaciones? Creo que es momento de quitarnos lo individualista que somos los seres humanos y buscar qué podemos hacer, cómo podemos ayudar. ¿Qué más podemos hacer ahorita? Sí, invitar a la gente que done, aunque sea 10 pesos, 20 pesos. Que para muchos a lo mejor no es tanto, pero para uno sí. Que va sumando esos 10 pesos, esos 20 pesos, va sumando para poder ayudar a más gente. Sí. Pues, invitar a la sociedad en esa parte. Hay gente que se está muriendo, Yossi. O sea, hay gente que se, aparte del coronavirus, hay gente que por no seguir su tratamiento se le atravesó. Si de por sí le estaba pasando mal, ahora con esto, hay gente metida en serios problemas, serias broncas. Y la frustración también, la frustración de decir, querer hacer más y no poder, muchas veces. Entonces, yo con este joven, te juro, creo que eso nos movió del lugar, porque dijimos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué puede ser tu sobrino, tu primo, tu hijo? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para que esta gente no se quede sin ese tratamiento? Sí, eso. Y pedirle al gobierno, porque es un derecho, no les estamos quitando nada. El gobierno ha volteado para otro lado y eso es triste porque ya se ha dicho mucho de eso, pero no sé, no sé qué están esperando. Yossi, gracias. Pues, muchas gracias por hacerme esta entrevista y que la gente se entere. Que se entere de que hay mucha necesidad. Gracias por todo, te agradezco mucho tu gentileza. La mejor de las suertes y estamos a tus órdenes. Muchas gracias.